A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Cacel Martínez, psicóloga, Universidad Autónoma de Baja California, maestría en psicoterapia breve sistémica, psicoterapia breve sistémica avanzada y en hipnosis ericksoniana por el CCPF. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Cacel para que inicie la exposición del día de hoy, docente. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Muy contenta de nuevamente estar aquí en estos cursos, seminarios organizados por ADIPA. Y sobre todo, pues ver el número de personas interesadas en el tema del día de hoy, que van a ser como unos tips, sí, unos tips, unas ideas de acompañamiento. Así también yo le he llamado para el trabajo con las y los adolescentes. Sabemos que esta etapa es una etapa difícil, es una etapa de transición, es una etapa por la cual todos pasamos, pero no todos la pasamos de la misma manera. Últimamente me han llegado casos a terapia, ¿no? De repente me llega el adolescente o la adolescente que me dice, es que mi mamá me dice, es que yo a tu edad no era así, o que la abuelita me dice, es que yo a tu edad tampoco era así, o yo a tu edad ni cuando estuviera haciendo eso, ¿no? Pero, pues bueno, tenemos que también ubicarnos y ayudar a los padres de familia y a los tutores para que puedan ellos entender y comprender que ya no es lo mismo el 2023 a los 90 y no se diga a los 80 y a los 70, ¿no? Yo creo que, no sé si la mayoría de aquí son psicólogos y si quieren poner ahí en el chat qué profesión tienen, porque, pues como es un grupo grande, no podemos hacer presentación y además tenemos muy poco tiempo, pero quien se vaya a inscribir al curso, que va a ser el 21 y 22 de noviembre, pues ahí vamos a tener ocho horas para abordar cada problemática, que el día de hoy voy a mencionar algunas problemáticas más frecuentes en la etapa de la adolescencia, pero en el curso obviamente vamos a abordar cada problemática y con algunas estrategias desde la terapia breve de cómo se puede trabajar con las y los adolescentes. Muy bien. Bueno, el día de hoy lo que yo les voy a compartir es información que yo he venido trabajando ya en estos casi nueve, diez años desde el enfoque de la terapia breve y el modelo enfocado en soluciones. Yo estudié una licenciatura en Mexicali, Baja California, en la Universidad Autónoma de Baja California y luego estudié la maestría aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, esto que les voy a compartir el día de hoy es desde mi práctica, desde mi creatividad, pero sobre todo también basándome en terapeuta, bibliografía, libros, contenidos, que cuando yo lo he puesto en práctica, estas ideas, en mi práctica, he visto que hay resultados. El modelo que yo trabajo es un modelo efectivo, es un modelo breve, es un modelo inocuo, que no le hace daño a nadie y es un modelo que se trabaja mínimo en seis sesiones, máximo en diez sesiones. En casos muy, muy, muy especiales, donde se tiene que trabajar arduamente porque son casos especiales, casos complicados, que son todo un desafío. Yo creo que me he llevado hasta doce sesiones, ¿sí? Pero mínimo seis, a veces cuatro sesiones y máximo diez, doce, ¿ok? Entonces, es un modelo que busca primero identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y si vamos a hablar de la adolescencia, tenemos que conocer como terapeutas, como psicólogos, como docentes, como padres de familia, porque también van a llegar a ti los padres de familia. Yo desde mi enfoque, desde mi modelo, desde la primera sesión, si va a venir un caso de algún adolescente o niño que son menores de edad, yo cito a los padres de familia, si se puede a los dos, a los dos. Y si no se puede a los dos, con uno que venga. Y si no tiene papá ni mamá, pues un tutor, una tutor. Y lamentablemente, cuando no es mamá, papá, al tutor le cuesta trabajo y dice, no, yo no voy a ir, no es mi hijo, no es mi hija. O hace poco alguien me decía, es que yo ya no la soporto, yo ya no la aguanto y yo ya no la quiero aquí conmigo, ¿no? Y un adolescente de 14 años, lamentablemente, pues no es abuela de sangre porque esta chica es o fue adoptada desde pequeñita. La mamá lamentablemente fallece por problemas de cáncer y pues se queda con la abuela, ¿no? Entonces, de repente no van a querer hacerse cargo los tutores, a veces ni los padres, pero sí es importante que desde la primera sesión pueda venir alguna persona de apoyo, ¿sí? Entonces, viene la persona de apoyo y tenemos que conocer y tenemos que identificar esta etapa de la adolescencia y qué cambios hay en un adolescente o hay en esta etapa que yo creo que todo desde que estudiamos en la licenciatura o incluso desde la primaria y la secundaria, desde nuestros libros de textos empezamos a ver esos cambios físicos son cambios muy, muy notorios, muy notables en los libros de texto pero no solamente son cambios físicos en el adolescente, ¿sí? En la adolescente. Son muchos los cambios. Entonces, tengo que informarme, tengo que conocer. Yo no me refiero mucho, por ahí tengo un libro que se llama Adolescentes en Construcción Disculpe las molestias que esto le ocasiona, así se llama. Adolescentes en Construcción Disculpe las molestias que eso le ocasiona porque cuando llega la etapa de la adolescencia de repente llegan molestias, ¿no? Y a lo mejor no solamente a ellos, ¿no? Como adolescentes porque a veces ni ellos mismos se entienden sino también a veces a los padres o cuántos de nosotros no nos ha tocado que tenemos frente a nosotros a ese adolescente y le hacemos alguna pregunta y no nos contesta bien o no nos contesta y le hacemos dos, tres, cuatro y pueden pasar quince, veinte, media hora y silencio, ¿no? En la sesión. Entonces, de repente nos llega a lo mejor como incomodad pero tenemos que trabajar con eso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ay, discúlpenme que el cambio de clima ya me hizo que me venga mi reinitis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O qué sucede? ¿O qué piensas cuando escuchas la palabra adolescencia? O más bien ustedes que han escuchado que dicen los padres de la etapa de la adolescencia. ¿Qué idea tienen los padres? ¿Qué idea tenemos los docentes? Yo también soy docente. ¿Qué idea tenemos? Ahí coméntenlo en el chat, ¿no? Ay, no, este voy a necesitar paciencia e inteligencia. Perdí a mis hijos, ¿sí? Aquí dicen insoportable, ¿no? La edad de la pulsada insoportable, rebeldes, rebeldes. Dios me agarre, rebeldía, ¿sí? Contestones, adolecen, cambios, emociones desbordadas. La edad en la que necesitan más comprensión, retadores. ¿Cómo se dice? Las decisiones inadecuadas. Los chocolate, ¿no? Todo les choca, nada les late. Muy bien, Alejandra. Gritos y desesperación, cambios desafiantes. Entonces, ¿quieren ser escuchados? Toman malas decisiones, ¿sí? El desobediente, el flojo. Se alejan, se airlan. Nadie te aguanta. Hoy ya nadie, ni nadie se le acerque, ¿no? Llevan la contraria, la era de cristal. Que nada me toque, ¿no? Que no me digan nada, ¿sí? Todo eso, y podemos llenar esta pantalla y esta diapositiva de todo esto que me han dicho. Entonces, sí, es todo lo que me han dicho los papás. Su respuesta es monosílabos, ¿no? El no sé, no sé, nada, sí, no. Conductas antisociales destructivas, autodestructivas. Así es, muy bien. Bueno, todo esto, escuchamos, todo esto se dice de la etapa de la adolescencia. Es un proceso de crecimiento, de maduración. Es pasar de una etapa a otra. Y son muchos cambios, muchísimos cambios. Y tenemos que conocer esos cambios, ¿sí? La salud mental es una prioridad para el óptimo desarrollo de las y los adolescentes. Como datos nada más importantes que debemos de conocer, ¿sí? El conocimiento nos ayuda a que estemos preparados a que tengamos a lo mejor, si no, todas las respuestas, porque con ellos a veces no vamos a saber. ¿Alguien está poniendo palomitas en la pantalla? No sé si puedas, Ruth, por ahí controlar eso, por favor. Para que luego no se vayan a hacer rayones, como el que ya se hizo. Información que debemos de conocer, porque si bien no vamos a poder dar todas las respuestas y a veces nos vamos a tener que llevar de tarea a casa algún tema, porque ahora tenemos que estar al día, ¿no? ¿Qué serie es la más vista? ¿Qué serie les gusta? ¿Qué música les gusta? ¿Cuál música no les gusta? Y estar al día, ¿no? Datos importantes. Actualmente hay más adolescentes que nunca en el mundo. 1.200 millones. Cifra que representa una sexta parte de la población. La OMS nos dice que de los 10 a los 19 años es considerado como esa etapa de la adolescencia y es una etapa saludable, es una etapa donde están llenos de energía, de fuerza, de vitalidad. Sin embargo, es una etapa donde se requiere de supervisión porque hay y se pueden presentar problemas de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, el uso de sustancias nocivas de las drogas. Acá en México ha estado muy presente una campaña que se llama Si te drogas te dañas. Nos han estado dando capacitaciones de fentanilo, la marihuana, metanfetamina, etcétera. Porque están en esa etapa, ¿no? Yo recuerdo en mi etapa, ¿no? Y si de repente les empiezo a preguntar a ustedes que más o menos por ahí miren caritas muy jóvenes. Pero en mi etapa de la adolescencia, recuerdo en la secundaria, si acaso lo que yo veía de repente, un cigarro, ¿no? O ya hasta en tercero o primero de prepa que fumaban este cigarro, marihuana. Pero ya ahorita a veces han salido casos hasta desde la primaria, ¿no? Niños de primaria que ya traen sustancias. Los adolescentes padecen trastornos con frecuencia emocionales por los factores de riesgo a los cuales ahora se enfrentan. Y a nuestro enemigo también más grande que tenemos que, aunque también nos da ventajas y beneficios, y lo descubrimos en pandemia, la tecnología, las redes nos han ayudado muchísimo. Nos fueron grandes amigos y aliados ahorita en la pandemia, pero también para los y las adolescentes, y no se diga los niños y las niñas, eso es como un enemigo, ¿no? En vez de hacerles bien, les hace daño, ahí se informan de cosas que no deberían de estarse informando, se meten a grupos y tantas cosas, ¿no? Y, bueno, ahí los adolescentes pueden padecer trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés. Y se estima que cada uno de siete adolescentes en el mundo, 14% padece algún trastorno mental. Y, pues, cuando ellos llegan a sufrir algún trastorno mental, pues, ahí se intensifican también estos factores de riesgo, ¿no? La discriminación, problemas de estigmación, comportamientos, dificultades educativas, problemas en su aprendizaje, mala salud física, mental, etcétera, ¿no? Y la salud mental es un derecho universal, es el tema principal en este año, y es un derecho que tenemos todos, ¿no? Y es un estado de equilibrio, de bienestar, no solamente físico, sino emocional, psíquico, social, y tenemos que ayudar a los adolescentes y a las adolescentes y a los padres de familia que busquemos más factores protectores y disminuyamos esos factores de riesgo. No todo depende de nosotros, pero lo que sí esté en nuestras manos, eso hay que hacer, ¿sí? Todos estos problemas y muchos otros que vamos a ver ahorita se pueden prevenir o se pueden tratar. Hay muchos modelos, el modelo que yo trabajo es el modelo de terapia breve enfocada en soluciones. Es un modelo integrativo de varios enfoques sistémicos enfocados en la solución. Detecto el problema, detecto la situación y me voy a enfocar en cómo buscar soluciones para eso que está pasando. Si me asomo el problema, sí pregunto el por qué, pero no es un por qué para hacer esto más grande. Y por qué, pero por qué, pero por qué, pero por qué, pero por qué, y no estarme atorando ahí. Desde la primera sesión, siguiendo una guía estructurada, guía de primera sesión, así como cuando fuimos a la universidad y estábamos en la materia de las entrevistas clínicas, historia clínica, y nos decían, tienes que preguntar eso y seguir estos pasos, igual desde el modelo enfocado en soluciones, desde la terapia breve, manejamos un modelo, una guía de primera sesión que se enfoca primero en buscar las cosas buenas y positivas del adolescente, no que el papá o el tutor o el maestro digamos solamente todo lo terrible y negativo que vemos en él o en ella, ¿sí? Es una etapa importante, yo considero que todas las etapas de nuestra vida, del ciclo vital, son importantes. Tal vez algunas de ellas más que otras, ¿no? Hemos a lo mejor leído, investigado, nos hemos documentado, ¿no? Que de repente algunas situaciones que pasen en la niñez, que pasen en esa etapa, ¿no? De los cero a los cinco, seis años, pues pueden tener su impacto, ¿no? Para futuras etapas, pero considero que todas, todas son importantes y cada una merece su trato, ¿sí? Y en esta etapa de la adolescencia, de los diez a los dieciocho, de los doce a los diecisiete, o de los once a los diecisiete, con un día antes de los dieciocho, etcétera, surgen muchos cambios, ¿sí? Nos dice la AMS, ¿no? Adolescencia temprana de los doce a los catorce, y ahí ya no sé dónde deja los de diez, ¿no? A los de diez a doce, que a lo mejor está ahí en la pubertad, pero pues difiere un poquito en estas divisiones, ¿no? Y la adolescencia tardía, o bien en otro libro que seguramente todos conocemos y que a mí me gusta mucho desde que lo empecé a ver hace más de quince años, ¿no? En la licenciatura, trece, quince años, desarrollo humano, ¿no? Donde están todas las etapas explicadas y todos los cambios desde lo físico, cognitivo, mental, social, etcétera, ¿no? ¿Qué hice? Y bueno, yo creo que no hay salud física sin salud mental, y no hay salud mental sin salud física, y para que haya un buen desarrollo óptimo también en los adolescentes, como en las otras etapas también de la niñez o de la infancia, siempre tenemos que checar, revisar con los tutores, con los padres, toda esta parte de lo físico, ¿no? En sus hijos, en sus hijas, o en él, o en la adolescente, ¿no? Cómo se alimenta, se hace ejercicio, este, en la parte cognitiva, tienen muchos cambios, en la parte social ni se diga, en la parte de aprendizajes también, ¿no? Entonces, hacer una revisión en nuestra entrevista, en nuestra historia clínica, en nuestra guía de primera sesión, desde la primera sesión, incluso desde la primera llamada donde establecemos la sesión para ese adolescente, le digo al papá o a la mamá, le dejo una tarea, quiero que se enfoque y vea y platique con su hijo o con su hija solo las cosas buenas y positivas que él hace o que él o ella tiene y cuando vengan a la sesión vamos a platicar un poco de eso. Llegan a la sesión, se sientan donde ellos quieren sentarse y platicamos un poco de esas cualidades, esas cosas buenas que sí hay en él o en ella. Preguntamos sus gustos, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer, qué les gusta comer, qué no les gusta comer, qué color es su favorito, qué color aborrecen, todo, todo eso y también cómo están en la escuela, cómo les va en sus calificaciones, la parte del ejercicio, actividad física, recreación, qué hacen en familia y cuando llegamos al paso importante que es el dos porque yo divido la sesión en tres pasos. Paso uno, conocernos un poco, información general, yo me presento, yo les digo un poquito de mi modelo, un poquito de lo que yo trabajo, paso dos, vamos a saber y a conocer, en el paso uno de conocernos está todo eso que ya les dije, los gustos, cualidades, recursos, cosas positivas del adolescente, qué logros ven que ha tenido este chico, esta chica, también en familia, como padres, como madres, qué han logrado, qué hacen juntos en familia y me brinco el paso dos, qué los motivó a venir a terapia. Más adelante tengo algunos de los problemas más comunes que ahorita los vamos a ver, ya los voy a mencionar de una vez que de repente me dicen, no, es que mi hijo está muy rebelde, le digo a alguien, no desobedece, se va a las fiestas y llega a las 1 o 2 de la mañana, no es que mi hijo está consumiendo sustancias, no es que mi hijo, y empiezan en el paso dos a decirte por qué llegaron a consulta, ¿no? Una vez llegó un papá muy preocupado porque se habían dado cuenta que su hija vomitaba, vomitaba y vomitaba. Cuando la cacha no se dan cuenta, platican con ella y ella les dice es que ya tengo, ya tengo así más de un año, ¿no? Entonces le dicen, no, ¿sabes qué? Te vamos a llevar a terapia. Vienen a terapia, en la sesión me presento paso 1, todo eso que ya les dije, llegamos al paso 2 y ella me dice, es que yo creo que, porque llegamos a una parte que se llama el síntoma externalizado y algo que trabajo desde el modelo que yo trabajo es despatologizar, quitar las etiquetas y buscar lo bueno y lo positivo en ese chico, en esa chica para hablarle desde ahí y entonces decirle, ¿no? En este caso a esta muchacha, ¿no? Oye, y cuéntame, ¿tú cómo te sientes con esto? Ahorita que descubrieron tus papás esto que estás haciendo, ¿cómo te animaste a contarles todo? Es que yo ya me cansé, yo ya no quería seguir así, pero no sabía cómo pedir ayuda, pero yo pienso que empecé a hacerlo porque en mi casa me comparan con una prima que es muy delgada, tiene bonito cuerpo, y luego me dicen, ya párale, te vas a poner como marrana, mira tu panza, mira tus lonjas, oye ya, mi hija, híjole, y siempre me hacen esas expresiones y todo y pues yo no quiero engordar, yo no quiero verme mal, yo quiero eso, ¿no? Fue un trabajo integral, fue al gastroenterólogo, fue al nutriólogo, fue al médico general, vino el psicólogo, vinieron los papás, etcétera. Gracias a Dios, afortunadamente, físicamente su estómago y todo no tenía como un daño, el gastroenterólogo y el médico le dijeron que tenía que continuar en terapia, y ella dice, quiero empezar a hacer cambios en mí, quiero amarme, valorarme, cuidarme, decía ella, quiero empezar a trabajar en mi proceso de amor propio, ¿no? Entonces, ese fue como el motivo de consulta de ellos, ese es el paso dos, y en el paso tres, pues todas las estrategias, tareas que se tengan que hacer para fortalecer y aumentar lo que se tenga que fortalecer y aumentar. Si son los lazos, los vínculos con papá y mamá, la comunicación, la unidad, la confianza, la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, la toma de decisiones, la tristeza, la depresión, lo que sea, ¿no? Porque en el paso dos van a llegar y te van a contar de eso, ¿no? Pero tú tienes que investigar y preguntar, hacer preguntas en la parte de lo físico y de lo mental, hasta que llegues a la parte del pensar, sentir y actuar, que trabajó mucho desde la terapia breve. Docente se mutió. Perdón. Los problemas de salud mental afectan aproximadamente a uno de cada diez niños y jóvenes. Incluyen depresión, ansiedad y trastornos de conducta. Y a menudo son respuesta directa a lo que está sucediendo en sus vidas, como el confinamiento por la pandemia, ¿no? Todo el mundo le echó la culpa a la pandemia. O sea, las instituciones, ¿no? De repente vamos a hacer un trámite y nos dicen, no, es que estamos atrasados por la pandemia. Y han llegado casos incluso de adolescentes, ¿no? Que de repente dice la mamá o el papá, es que antes de la pandemia no era así. Y luego ya de repente ya pasaron tres años de pandemia, dos años y medio regresan a la normalidad en las escuelas y no se quieren quitar el cubrebocas y me da pena que me vean y tengo timidez y tengo bajo autoestima. Y fue algo complicado para ellos, ¿sí? Y si a eso indagamos y preguntamos la dinámica, la estructura, la jerarquía, los eventos que pasaron en familia en esos dos años, ¿sí? Hay quienes no vivieron su etapa de adolescencia socializando porque tuvieron que estar en casa y desde ahí tomaban sus clases. Hay quienes de los 10, 11 años de la primaria brincaron a secundaria en línea y a eso súmenle todo lo demás, ¿no? Todo esto que también vemos en el curso es un plan global que tenemos que revisar. Y bueno, ¿qué cambios físicos hay? ¿O qué cambios en general, no? En los cambios físicos, pues ya sabemos que es un rápido crecimiento físico de estimulación del funcionamiento de los órganos por hormonas femeninas, masculinas, estructurales, anatómicos, cambios psicológicos, hormonales, que generan desequilibrio emocional, cambio de pensamientos. De repente ahí como que la integración y la parte de la personalidad y la identidad como que estamos perdidos, ¿no? De repente ahora vemos muchos, muchos casos, precisamente con esta situación de la identidad, adaptarse a los cambios culturales, sociales, porque vienen de una etapa y se brincan a otra y entran a un ambiente diferente y ya no es lo mismo. Aparte de todos estos cambios, les afectan también en su sueño. Y no se diga la parte de que cuando están en esta etapa de la adolescencia, pues todavía no han alcanzado como tal una maduración, ¿sí? Como se dice por ahí los estudiosos que hasta los veinticinco años alcanzamos esa maduración para la toma de decisiones y por eso de repente vemos situaciones de los adolescentes, ¿no? Hay un chico hace quince días que me decía es que yo ya le dije a mi mamá, me voy a ir a la fiesta de Halloween y no voy a llegar a dormir, yo ya le dije. Y bueno, este, ¿por qué quieres ir a la fiesta? Es que va a haber alcohol, va a haber marihuana, va a haber droga, va a haber esto, va a haber el otro, va a haber música y eso yo lo quiero, yo lo quiero probar, yo quiero experimentar porque siento adrenalina, porque me siento relajado por momentos. Hay que poner mucha atención a lo que nos dicen, cómo nos dicen y sus palabras porque ahí tenemos para hacer buenos reencuadres, ¿no? Como este, por momentos me estás diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿no te gustaría, no crees que es posible que elijas otras actividades, otras distracciones que también te generen relajación y adrenalina, oxitocina y dopamina, pero de otra manera, ¿no? Este, tú piensas que es lo más correcto y me dices, no, yo sé que me hace daño, pero como que siento la adrenalina, ¿no? No toma buenas decisiones, ¿no? Y muchas cosas más, en este caso, situaciones graves, ¿no? Que hasta el mismo psiquiatra le dijo a la mamá, es que su hijo hace cosas que ni yo haría, que un adulto no ha hecho, ¿no? Entonces, este, de repente, dice la mamá, ¿no? Es que yo a su edad, es que no, mi mamá, o sea, la abuela del chico dice, no, es que eso te pasa, porque todo le diste, porque esto, y no, es que ni cuándo a su edad, ¿no? Pero, haciendo preguntas, me dice la mamá, ¿no? Que su mamá, o sea, la abuela, se fue, a los 17 años, se fue con el papá de esta señora, ¿no? Y, pues, la abuela se fue a los 17 y no llegó a su casa a dormir. O sea, no era de que el tiempo de antes y el tiempo de acá, este, acá no tomamos las decisiones y acá sí tomábamos, ¿no? Porque, así como este caso de la abuela y otras cosas más, vamos a poder sacar cuando conocemos las historias y nos damos cuenta que en esta etapa no alcanzamos esa maduración, esta partecita, ¿no?, este, de nuestro cerebro no está al 100% totalmente ya madura, desarrollada, para esa toma de decisiones inteligentes y es una tarea que yo inventé y creé y le llamé así. Tomando decisiones inteligentes que me den estabilidad. Porque hay decisiones que puedo tomar y no son inteligentes. Lo inteligente es lo que me conviene, es lo que me beneficia, es lo que, es con lo que gano, ¿sí? Eso es lo inteligente. Y les pongo a hacer su lista de decisiones inteligentes, ¿no? Que los van a llevar a estar estables, no por un momento, ni por una semana, ni por dos días. Los cambios que tenemos que hacer en nuestros consultantes, pacientes, usuarios, no sé cómo le digan ustedes, déjenmelos por ahí, es permanentes y darle las herramientas y las estrategias que les ayuden para que cuando quiera llegar ese pensamiento negativo, esas ganas de irme hacia acá, yo diga, a ver, esto no me conviene, yo pienso, y trabajar con su pensar, sentir y actuar. Hay muchos cambios, sí, no hay un buen control a veces tampoco de sus emociones porque hay estímulos internos y estímulos externos y muchísimos, ¿no? Y no se diga esto, ¿no? Esto. Porque lamentablemente a mí me toca ahorita actualmente estar casi trabajando con 200 adolescentes en este semestre y tú ves un buen de cosas, ¿no? Y luego me toca entrar al aula y todos con el celular así, ¿no? Y el maestro acá explicando y así, ¿no? Y, ah, bueno, me traen su trabajo para revisar, el otro día un chico, ¿no? Y como que se hizo, se hizo, y de repente ya, bueno, va el maestra, ha de haber dicho, no, como ya le calificó a todos y se juntaron ahí, no me vio. Digo, ¿y tu trabajo? No te lo revisé, ¿verdad? Porque lo que yo hice es, tomo lista y volteo a ver quién me contestó para verle la cara, ¿no? Dije, no te vi que te acercaras, o sea, no vi su cara cuando acercarse a que le calificara. Sí, sí, ya se lo di. Dije, a ver, muéstramelo. Me dice, no, no lo hice. Digo, bueno, le dije, es que estabas con el celular. Ay, maestra, es que tenía que pasar una misión y que no sé qué. Y le pregunto, ¿a qué vienes a la escuela? ¿O por qué vienes? ¿Por qué te levantaste y vienes? Pues, ¿para estudiar? ¿Y si quieres estudiar? Sí. Ok, le digo, es que si tú quieres estudiar, tienes que concentrarte en lo que estás haciendo y a lo que viniste. Y ese celular te estorbó ahorita en la clase. Y mi clase está fácil. Yo les doy tutoría, orientación, programa, construyete, habilidades socioemocionales, ¿no? Y mi clase está fácil. Pero en tus clases de carrera o en tus otras clases, si tú sigues metido en el celular, atento a lo que estás viendo en el celular, no vas a estar atento acá y no vas a aprender. ¿Y qué te va a pasar a lo del examen? No, pues voy a repruebar. ¿Sí? Tú decide. Y luego otra estrategia, ¿no? Otra tarea que yo les pongo. De todo este collage, yo se los enseño. Oye, mira, tengo aquí una, es un collage, un cartoncillo indicado. Tengo aquí un collage de todas las palabras que he escuchado de lo que a veces pensamos los adultos de los y las adolescentes. ¿Cómo ves? Y las revisamos, ¿no? Puntos. Yo no les hablo de que la generación de cristal, la generación Y, la generación X y 5. No, yo les pongo qué tipo de adolescente quiere ser. El rebelde, el rebelde, el desobediente, el responsable, el ordenado, el atento, el que toma buenas decisiones, el inteligente, pero también feliz y que se distrae. ¿Qué tipo de adolescente quiere ser? Y les hago una tablita, ¿no? Mira, el tipo de adolescente rebelde pasa esto. El tipo de adolescente desobediente pasa esto. El tipo de adolescente, este, adicto, vicioso a las redes, a esto y a esto y a esto, pasa esto. Pero el tipo de adolescente que toma buenas decisiones, inteligentes, y ahí entra todo, ¿no? La responsabilidad, el orden, este, la voluntad, la persistencia, la parte de ejercitarse, etcétera, pasa esto. ¿Tú qué tipo de adolescente quieres ser? Este, entonces, cuando yo le digo, digo, eso yo no lo saqué. De ningún libro, ¿eh? Yo se lo estoy diciendo que yo así lo trabajo. Si a ustedes les puede funcionar, adelante. Y si quieren de repente usarlo en la sesión y ver qué tal funciona, adelante. Pero también tenemos, ¿sí? Tenemos que ser creativos, ¿sí? Entonces, no es tanto que los etiquete. Porque yo les enseño lo que les enseño ahorita a ustedes, ¿no? Estas son las ideas. Estas son las ideas que tiene el adulto, el docente, X persona, ¿no? O tú que has escuchado que de repente cuando tu mamá, tu papá se molestan, se enojan, te dicen. Ay, qué rebelde. Y me lo dicen, ¿no? Así como vas, no vas a llegar a ningún lado. No, no vas a servir para nada, ¿no? Me dicen. Y entonces, si ellos se enfrentan a retos, adrenalinas, a ver qué... Podemos nosotros retarlos a que ellos cambien, ¿sí? Docente, docente, docente. Creo que está teniendo un problema con su audio. No se está escuchando, no sé si tiene un... Está con audífonos o algo. ¿Por qué no la escucho? ¿Me escuchas? Habla un poquito más fuerte. Ruth, ¿me escuchas? Yo sí, no sé si las personas... Bueno, es que a mí me marca que está bien y también me marcan las cinco rayitas del Wi-Fi. No, sí, ahora está bien, ahora está bien. Ahora lo escuchamos. Y ahora, yo creo que ahora puedes seguir... Pero, dije... Pero, dije... Muy bien. Bueno, voy a continuar. Creo que ya sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Docente, por favor, bájale el volumen a su computador, porque se genera eco. ¿Ya se escucha bien? Ok. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la siguiente información para que ya podamos ir avanzando en esto. Bueno, los retos y desafíos más frecuentes. ¿Cuáles son? A lo mejor yo les voy a compartir y les voy a transmitir los que a mí me llegan, pero seguramente a ustedes les llegan muchos y todavía en el curso de ocho horas, pues ahí vamos a estar viendo muchos más, ¿sí? Problemas de consumo de sustancias, drogas, adicciones, redes sociales, TikTok, WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera. Problemas de identidad, problemas, trastornos de la conducta alimenticia, baja autoestima, inseguridad, entre muchos otros más, ¿sí? Y desde qué, desde dónde los abordo y cómo los trabajo, ¿no? Vamos dando ideas de acompañamiento para este buen desarrollo óptimo en las y los adolescentes. Desde que llegan a terapia, desde que me hablan, cuándo llegan a terapia, cómo nos enfocamos en lo bueno que sí, ¿sí? Hace o tiene ese adolescente y en todo eso que ya les dije, gustos, cualidades, logros y que los trajo aquí a la terapia. Después de llegar a ese paso número dos, conociendo sus cambios, todos estos que ya vimos, que tenemos que conocer, vamos a hacer reencuadres, vamos a darles tareas y ejercicios para trabajar y abordar la problemática que ellos traen, ¿sí? Y no basta con una sesión ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, a veces cuatro, ¿no? Mínimo seis, máximo diez, ya lo había comentado, pero sí nosotros trabajamos desde el modelo y la guía de sesión que yo trabajo con este modelo de terapia breve, podemos tener avance significativo desde la primera sesión. ¿Qué tengo que hacer? Conocer los cambios en la adolescencia. Esto hay que hacerlo nosotros como terapeutas, docentes, pero también hay que hacerlo, hay que decirle a los padres que tienen que conocer estos cambios, ¿sí? Y eso nos va a permitir ser más empáticos, más pacientes, más comprensivos, escucharlos porque quieren ser escuchados, amorosos y comunicativos con nuestros hijos, hijas y consultantes. Hay que ayudarle a que identifique y comprenda esos cambios porque es una transición y es un evento para ellos. Entonces, si le ayudo a que identifique esos cambios, si le ayudo a que identifique y comprenda sus emociones y acepte, nos va a ayudar para establecer cómo ese rapor están más cercanos, poder explicarle que entendemos su etapa y cada época es distinta, que pasaste por estos cambios, pero ahora es diferente porque todo ha cambiado y se establecerán vínculos de confianza. Reconocer nuestras emociones para ayudarle a él o a ella a que también pueda reconocer las suyas. Algunas preguntas en las que se pueden basar y con las que se pueden guiar son estas que ven aquí, le pueden tomar una foto o igual creo esta presentación, se les va a mandar a sus correos a los que se registran. Mantener una comunicación asertiva en todo momento, esto ayudará a que se establezca una confianza de seguridad y amistad y también nosotros hay que ser claros, directos con él o la adolescente. Hablar de temas de interés para ellos o para ellas. Me llegó un caso de una chica con problemas de alimentación, de trastornos de alimentación y con otras situaciones y me decía es que yo a veces quiero platicar con mi mamá y le cuento platicando algo de la escuela y a veces me dice a mí no me hables de eso, yo no conozco nada de eso. Entonces hablar de temas de interés, incluso preguntarles aquí en la terapia, a veces que yo les pongo a hacer algún ejercicio cuando trabajamos el síntoma externalizado, cuando hacemos un collage, lo que tengamos que hacer. Les pregunto por su lista de reproducción de música favorita, ¿no? ¿Qué canciones les gustan? Y les pongo aquí en el consultorio las canciones que les gustan, ¿no? Y bueno, de repente si uno que otro dice es que no quiero ir a terapia y viene porque lo traen, de repente dice sí quiero ir porque ya me siento en ese espacio agradable, en ese espacio donde conecto con mi terapeuta, ¿no? Hablar de esos temas de interés, indagar y preguntarles. ¿Será una tarea complicada para nosotros o los padres? Sí lo es, pero nos ayuda a mantener una buena comunicación, el interés y la atención porque varios chicos y chicas adolescentes me dicen es que mi mamá, mi papá no me pone atención. Están ahí, pero no están ahí. Es que solamente están con el celular. Reencuadremos, ¿sí? Normalicemos sus emociones, sus cambios. Demosle significado a todo lo que estén viviendo. Yo siempre les digo, cuéntame lo que me quieras contar. Todos los temas, todo lo que tú me quieras decir es importante. Hay que psicoeducar, hay que decirles, hay que hablarles de los temas, hay que hablarles de las sustancias, hay que hablarles de las redes, hay que hablarles de beneficios, consecuencias, ventajas, desventajas. Hay que psicoeducar a ellos y a los padres. Y de mi parte sería todo. Creo que estamos a tiempo. Quedan, creo que eran las 7.25 las preguntas y por este problema técnico nos desfasamos. Muchas gracias. Bueno, podemos responder una o dos preguntas más. Sí. ¿Alguien? Sé que tal le... El que quiera puede levantar la manito. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Claudia. Claudia, te doy el pase para que hables. Gracias. Muchas gracias. La información es muy, muy agradable, muy digerible. Y retomando un poquito esta parte que mencionabas de la tecnología y que, bueno, pues hoy juega tanto a favor como en contra, hacías mención de... Bueno, en la presentación hacía mención en un rango de edad. ¿Qué pasa con la pubertad? Desde tu experiencia, a lo mejor, ¿en qué momento que pasan de niños a pubertad o adolescencia podemos empezar a tocar todas estas estrategias? ¿Me dicen si ya funciona este micrófono? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Porque ya... Ok, muy bien. Bueno. ¿Qué pasa? Yo creo que... Bueno, hay otro libro que yo les puedo recomendar también. Bueno, son dos. Uno se llama El viaje al éxito, que viene en estrategia, si no mal recuerdo, desde los cero hasta los cincuenta y nueve años, algo así. Sí, porque habla incluso desde lo que puede hacer una mamá en el vientre, desde que el bebé es en el vientre. Y ahí en ese libro viene cinco estilos. Cinco estilos que debemos de practicar los adultos y especialmente los padres de familia. Y también lo tomo para nosotros como terapeutas, ¿no? Que debemos de trabajar con nuestros hijos o con los niños, niñas o adolescentes, dependiendo su madurez, ¿no? Bueno, sabemos que cuando son bebés, cuando están gateando, cuando están aprendiendo a caminar, es mayor inmadurez. De mayor inmadurez, bueno, hay mayor supervisión. Pero a mayor madurez, conforme van madurando, voy también delegando, ¿sí? Y yo me voy dando cuenta de acuerdo a la etapa que sí tengo que hablar y que no tengo que hablar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pubertad, nueve, diez, once, doce años, desde ya cuarto, quinto, en primaria, ya se están viendo un buen de temas en cuanto a la parte de la sexualidad. Ahora, no sé si por ahí escuché o estoy bien, no sé si ustedes tengan hijos de esas edades, que creo venía una actividad en uno de los libros de textos que acaban de salir donde tenían que hacer, creo, un aparato reproductor o algo así de la mujer y algo así de la menstruación, una maqueta y creo otra de la eyaculación o algo así, ¿no? Entonces, ya están esos temas ahí, ya se van a abordar en la parte, ya se abordaban, porque yo me acuerdo desde que yo estuve en primaria, todo eso ya venía en los libros de texto y hablando acerca de estos temas de la sexualidad, ¿no? Pero a mayor madurez voy a ir entonces tocando ciertos temas en el lenguaje del niño, niña, puberto, puberta, adolescente de acuerdo a la información que yo sé, que yo obtengo y que la tengo que adecuar a su edad, a su lenguaje tal vez, ¿no? Porque no todos comprenden de la misma manera y poderles hablar de diversos temas, ¿no? No sé, de repente a veces ya hasta los niños muy pequeños, mi hija acaba de cumplir cuatro años, yo le hablo de temas de, en cuestión de valores, ¿no? Esto no se hace, esto está mal, robar, mentir, este, la parte del cuidado, ¿no? De, de su cuerpo, porque pues ya va al preescolar y de repente, este, no sé, un día me dijo, ¿no? El maestro fulanito de tal, ¿no? Y yo así de que, maestro, porque hasta eso de repente en los colegios o en las escuelas, pues ahí lo dejas en la puerta y a veces ya no te dejan pasar en el, en los salones, ¿no? Y fue la primera semana, su primera semana del preescolar, entonces dije, maestro, ¿no? Y yo de repente como mamá toda preocupada, ¿no? Yo, pero que no era maestra, entonces le empiezo a hablar con ella, A su corta edad, me acabo de cumplir hace dos días, cuatro años, eh, en agosto que entro tenía tres años y yo ya empiezo a hablarle, ¿no? Debes de cuidarte mucho y estás hablando ahí temas de cuidado de su cuerpo, ¿no? Entonces, hay muchos temas, pero sí abordarlos basándonos en eso. A mi, a mi, a menor, a mayor inmadurez, bebé, infante, niñez, cuatro, cinco, seis, siete añitos, bueno, de acuerdo a su edad y a su madurez, le hablo de tal forma, pero a mayor madurez, nueve, diez, once, doce, este, ya le hablo de a lo mejor de alguna otra manera y voy a saber y voy a saber qué temas tocar y qué temas no, o yo con los adolescentes siempre digo hay que hablarle las cosas como son, ¿no? De que lo vean acá en las redes, de que lo vean en Google, de que lo vean en TikTok, de que lo vean en otros lados, pues mejor hay que írselos hablando, hay que ir los psicoeducando de la mejor manera correcta, verdadera, ¿sí? Con la verdad y sin rodeos, ¿no? Las cosas como son, es así como yo lo trabajo. Y el libro que te digo se llama, de hecho aquí lo tengo, es, terapia breve sistémica, guía para una práctica exitosa, soluciones para padres y parejas del doctor Ruperto Charles, terapeuta breve, terapeuta breve sistémico, ha reconocido a nivel mundial e internacional aquí en México y en todo el mundo, ¿no? El libro se llama Soluciones para Padres y Parejas. Igual, si alguien está interesado, con mucho gusto yo les puedo mandar el libro. Tengo el libro, este libro, y tengo el libro de adolescentes en construcción del maestro Armando Quirozada. Hay otra persona más y esta sería la última pregunta y ya por el horario. Alejandra, te doy el pase para que puedas hablar. Buenas noches. Antes que nada, felicitar al oponente, muy interesante su plática. yo quisiera saber desde el punto de vista de psicología, qué tan recomendable es para los adolescentes volver a estar en un ambiente social o educativo. Yo soy docente y me tocan ahorita muchos chicos de primer grado de secundaria, de preparatoria, o sea, primer semestre de preparatoria que llegan con trastorno de ansiedad. Sin embargo, los papás dicen yo ya no lo quiero tener en la casa porque de repente tiene nuevamente esos brotes de ansiedad. Entonces, prefiero que venga a la escuela y por favor, maestra, se lo encargo de que si siente algún síntoma, pues que lo considere. Desde su punto de vista, yo cómo podría o qué recomendación podría hacerle a esos padres de familia que pues quieren nuevamente llevar a sus hijos, tengamos en cuenta que ya esos hijos pasaron por tratamiento psicológico y algunos que hasta psiquiátrico por cuestiones de intento de suicidio y demás. Esa sería mi pregunta, por favor. Bueno, si entendí bien, Alejandra, es que son chicos o chicas que tienen episodios o crisis de ansiedad, de hecho, pasa mucho, yo estoy en preparatoria en educación media superior y sí pasa mucho que hay chicos y chicas con ansiedad. ¿Eres de nivel de secundaria? ¿Alejandra? Media superior. Ah, de media superior también, perdón. No sé, no sé si en tu plantel o en tu área de las escuelas o zonas estén manejando algo de habilidades socioemocionales, de salud mental, de educación, educación para la salud, etcétera. Digo, como docente, yo que aparte de ser docente soy terapeuta, yo meto cosas que no vienen en el nuevo plan porque hubo cambio de plan para los de educación media superior, los de primero y segundo. y yo meto actividades y cosas que no me marcan. Entonces, les hemos dado talleres, cada, antes de cada parcial, le damos un tallercito que se llama estrés a mi favor, les enseñamos algunas técnicas o estrategias para precisamente que ese estrés esa ansiedad se disminuya, trabajamos mucho estrategias de autoconocimiento y hacemos también reuniones para padres de familia. A los padres de familia que detectan o que van y dicen esto en relación a sus hijos y que pues mejor prefieren mandarlos a la escuela, pues hay varias áreas, ¿no? De donde yo trabajo, hay trabajo social, hay psicología, hay orientador educativo y hay una coordinación, se les aborda a los padres y firman una cartita donde ellos están enterados de lo que está pasando, pero se responsabiliza a estarles dando atención psicológica a sus hijos cuando esto ya es muy intenso y les afecta. Entonces, esas son las acciones que hemos implementado. Yo como docente te recomendaría que si bien no solo los adolescentes tienen ansiedad o estrés, también los docentes lo vivimos en la pandemia y con el regreso a clases lo vivimos y tal vez lo estamos viviendo y cierto nivel de ansiedad o de estrés sabemos que hasta es adaptativo, ¿no? Pero cuando ya rebasa los niveles y está afectándole y este chico y esta chica quiere salir corriendo y estás en un tercer piso, entonces está en una crisis pues tendrías que primero o no sé si ya los han capacitado en estar capacitados en primeros auxilios psicológicos básicos que hacer cuando hay una crisis implementar en tu salón en tu clase si de repente sabes que ese chico esa chica tiene ansiedad o están pasando por pensamientos emociones hacer una técnica una estrategia que no va a estar en un libro que no va a estar en el manual de construyete que no va a estar en el plan de programas etcétera pero que tú sabes que con una técnica de respiración ese diafragmática con una técnica de respiración muscular progresiva con un ejercicio relajante con algunos 15 minutos este que hagan otra cosa etcétera vas a disminuir y bajar esos niveles pero sí responsabilizar a los padres y que firmen algún documento cuando son casos graves y cuando son casos muy recurrentes de que ya están enterados porque la responsabilidad no es del docente podemos hacer estrategias y técnicas y ejercicios pero la responsabilidad de dar ese seguimiento es de los padres y recuerden yo nomás por asustar a veces a los papás hay una ley de protección de niños y adolescentes y cuando ya de repente los veo muy así desobligados empiezo a tocar un poquito de los derechos de los adolescentes de los derechos libertales de las leyes no amenazándolos psicoeducándolos bueno docente dado que solamente nos queda poco tiempo quiero primeramente agradecerla agradecerle por la exposición que ha dictado el día de hoy y también agradecer a los presentes que quisieron unirse a este seminario y escucharla gracias 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 gracias